Pablo Victoria, ex candidato a la presidencia de Colombia. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Bueno, está el tema de lo más entretenido. Hemos visto a Pablo Iglesias que abandona el gobierno pretendiendo ser el gran líder de la izquierda, pero Íñigo Errejón no se deja engañar y dice que cada palo aguante su vela. Eso nos presenta a una izquierda más dividida ante estas elecciones. Efectivamente, a mí me parece que Errejón no ha caído en la trampa porque lo que ha planteado Iglesias es más o menos un juego de billar a siete bandas. Es decir, golpear la pelotica y que en siete bandas consecutivas finalmente meta la bola dentro del hueco. Pero bueno, me parece que este juego a siete bandas tiene varios componentes. El primer componente, digamos que son como siete trampas, diría yo, o algo así. La principal trampa no es contra Errejón, sino contra Sánchez, porque Pablo Iglesias ha visto que Sánchez se ha acercado más a Ciudadanos que a Podemos en los últimos tiempos. Y claro, lo que quiere Pablo Iglesias es debilitar al PSOE derrotando a Gabilondo, que entre otras cosas, Gabilondo creo que tiene, mejor dicho, más corriente, tiene un aljibe que Gabilondo en Madrid. La segunda trampa es hacerle entender a Sánchez que lo que se juega en Madrid es prácticamente una censura contra el propio Sánchez. La tercera trampa en la que no cayó el señor Errejón es obligar a Sánchez a convocar unas elecciones generales por haber quedado como va a quedar, pienso yo, en una minoría prácticamente irrelevante. La cuarta trampa diría yo que es ese sentido que tiene Pablo Iglesias de parecer como una especie de kamikaze que sacrifica su destino político en busca, no sé, de una reivindicación de sus principios. Él acompaña con Odio, con Mopín y con la barricada que son para él las formas esas aceptables de lucha política como él las concibe. La quinta trampa que ha querido montar, que lo ve, pienso yo, que está naufragando de su propia incompetencia y en lo que va a pasar en las urnas con Ciudadanos. La sexta trampa, diría yo, es ya propiamente contra Errejón, quien se ha cuidado de no caer en las cinco anteriores que he mencionado por el solo hecho de que comprende que una confrontación entre Iglesias contra Díaz-Yus se parece más a un pugilato de boxeo entre Maquiavelo y Tyson, el célebre campeón mundial de boxeo. Y, por supuesto, Errejón no le camina a las carambolas a siete bandas, porque eso no se da fácilmente. Ese juego de Villar no se siente atraído, es un pierde-pierde. Y ahora, finalmente, lo que trata de hacer Pablo Iglesias con esta jugada es que a través de estas arriesgadísimas acciones, intentar rescatar el declive de Podemos como una fuerza política relevante, algo a lo que no le juega Errejón, porque él mismo se siente mucho más fuerte que Iglesias. Así pues que lo que está haciendo Pablo Iglesias es haciéndole la corte a un desastre absoluto. Yo creo que esto va a tener unas consecuencias muy graves contra Sánchez, porque pensaría yo que si queda absolutamente irrelevante en Madrid como fuerza política, el PSOE va a tener que convocar unas elecciones generales. Pues mientras la izquierda se enreda en sus propias trampas, la que ha definido al final lo mejor que está en juego en Madrid ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que es una confrontación entre dos modelos de sociedad, o comunismo o libertad. Ella dice que no quiere una república caribeña en Madrid. ¿Qué le parece? Así es, perfectamente. Eso lo ha dicho con mucha certidumbre, muy apropiadamente, y claro, cambió eso de socialismo contra la libertad, de comunismo contra la libertad, que es el peor sistema del socialismo ya en los extremos. Porque, entre otras cosas, vale la pena anotar que ese extremo socialismo con el extremo del fascismo se juntan en esos extremos, porque ambos son estatistas, ambos reprimen la libertad, ambos quieren monopolios estatales, etcétera, etcétera, con lo cual fascismo y extremo socialismo se parecen, pero muchísimo. Está claro que esta batalla por Madrid no es solo unas elecciones autonómicas, es una lucha que se juega en el tablero de la política nacional. ¿De esta victoria depende que España se convierta o no en una nueva Venezuela? Efectivamente, porque yo creo que Madrid tiene un peso específico tan sumamente grande en el concierto de todos los pueblos que conforman la nacionalidad española que esto puede tener unas consecuencias sumamente graves. Es decir, creemos que la victoria de Díaz Ayuso en Madrid va a establecer la diferencia entre libertad y la ruta hacia el comunismo o las expropiaciones y los desmanes que acostumbra la izquierda cuando llega al poder. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, hasta luego.